Me alegro de mi Te mi cuada yo la voy a comprarle a mi beca tu pa Mi ente que mi yo me voy a salir a ver Y me dejo puja de la imponente Bahísima, la lluvia Tu ahora me ponen para lluvia a veces En la escuela de mis hijos, en los que se han estudiado en la escuela, los que están estudiando en los edificios los que hicieron la educación, la educación, en la escuela, en el arco de la escuela que hacían en la tierra y los que hicieron, La familia es la que está preparada from the whole area now, quien le da la ayuda de los hijos de la madre. La familia es la que está en la vida. que se le permiten un niño con la curva. A veces me quedo con una cosa que pasamos aquí. Nos lo dejaron en el segundo. El 22 de agosto, cuando estaba en la escuela, estábamos ahí, y me llevó a la escuela. Me quedé con la escuela de la escuela. Me quedé con la escuela, porque me meto con el hombre. Yo no le voy a mi boca. No tengo capas para que la gente pueda estar así, porque yo no me lo le voy a saber. Porque mi papá se acuera en la escuela. Co disent hey, coquas de una vez. Y aquí vamos a parar, aquí me dijeron, para que se acuera. No vóna tanta gente, El 25 de Agosto, el 25 de Agosto de la Constitución Nacional de 1992. El 25 de Agosto de la Constitución Nacional de 1967. Los idiomas nacionales del Paraguay son el español y el guaraní. Será el uso oficial del artículo quinto de la Constitución de 1967. El 25 de Agosto de la Constitución Nacional del 25 de Agosto de 1967. El 25 de Agosto del 25 de Agosto de la Constitución Nacional del 25 de Agosto de la Constitución Nacional de 1973. Artículo 140. 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 Artículo 140.